Y tenemos que dejar la sala, ya tenemos un ensayo, menos chino, entonces, claro, sepan disculpar eso, lo vamos a citar para otra oportunidad. Amor, ven a vivemos esos leños, y apriétate como antes a mi pecho. Te besaré en las manos y en la frente, y en tibiaré la nieve de tu pelo, al dulce hechizo de tus ojos negros. Amor, ven a vivemos esos leños, y en tibiaré la nieve de tu pelo, al dulce hechizo de tus ojos negros. Yo le cortaba flores por las noches, y en las mañanas te adornaba el pelo. Hoy volveremos juntos por la selva, que siempre se espiaban nuestros sueños. El tiempo se dejó con nuestras almas, y somos niños, y no a pesar del tiempo. Amor, ven a vivemos esos leños, y apriétate como antes a mi pecho. Te besaré en las manos y en la frente, y en tibiaré la nieve de tu pelo. Amén.